...novedades, se involucra la declaración de Bebote Álvarez en investigación a varios famosos y conocidos como ser Pablo Boyano. Estamos con Gustavo Gravia, que enseguida vamos a hablar con él porque él viene investigando este tema de hace mucho tiempo. Así que, hola Gustavo, te quiero saludar antes que nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo te va? Buen día para vos y para todos los que están allí en la mesa. Gracias por la paciencia, queremos repasar con vos porque sabemos que vos tenés mucha información que nos vas a poder aportar a estas placas que queremos repasar con vos, Gustavo. Son cortitas y aquí las tenemos. Mirá, la declaración de Bebote Álvarez, el Barra Brava de Independiente detenido, atención, declaró en indagatoria y no como arrepentido. Esto es importante porque hay que cumplir todo un régimen para ser arrepentido y él no se arrepintió, pero sí tiró datos. ¿Qué más? Negó los delitos que se le imputan a él y también a Noray Nakis, que es el vicepresidente de Independiente, que está acusado de integrar esta asociación ilícita y el delito de lavado de dinero también. Bueno, habló de socios y entradas truchas que generaban plata y que usaban para la hinchada y también para poder saltear o sortear los controles. ¿Qué más? Esa plata podría haber sido lavada a través de Noray Nakis. Y bueno, y aquí va lo primero que te quiero preguntar, Gustavo, si vos tenés alguna idea de qué manera lavaban plata, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se podía camuflar esta maniobra? Bueno, a ver, en principio el lavado de dinero desde la barra de Independiente tiene mucho que ver con la compra de algunas propiedades, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. Pablo Álvarez, el famoso Bibote Álvarez, compró cuatro solares, cuatro terrenos al lado de la cancha de Independiente. Cuatro frentes compró, imagínate la cantidad de dinero que estamos hablando en una de las zonas más cotizadas de Avellaneda, teniendo en cuenta que su trabajo es solamente monotributista, con lo cual no cierran los números para la AFIP de ninguna manera. De otra manera de lavar el dinero que está sentada en la causa tiene que ver con la compra de un hotel alojamiento en la zona de Guernica, de él junto con Noray Nakis, eso es lo que la justicia también le imputa a ambos. Y otra forma de lavar dinero es haber puesto una cueva financiera en la calle Libertad, a metros nada más de la avenida Corrientes, en la parte posterior a un local de joyería que tiene Noray Nakis. Según la justicia, ahí en esa cueva financiera ellos hacían distintos tipos de maniobra para cambiar el dinero a dólares, el dinero que, digamos, ellos recolectaban en pesos todo lo que tenía que ver con reventa de entradas, trapitos, todos los negocios, ahí los cambiaban en dólares y después los ponían en cajas de seguridad. Todo eso es lo que la justicia le imputa básicamente a Pablo Bebote Álvarez como jefe de la asociación ilícita, a otros 16 barrabrabas como miembros y además a dos altos dirigentes independientes. Uno es Noray Nakis, el vicepresidente independiente, pero el otro, el otro, y acá me parece que está la punta grande del iceberg, es Héctor Yoyo Maldonado, que no solo es el secretario general de Independiente, sino el secretario general de Camioneros.